No se preocupen, afinen los oídos. Mira, lo que pasa es que este gobierno, lamentablemente, entre sus muchas confusiones, ellos han tratado de identificar a la patria con el gobierno. Así, el que critica el gobierno está criticando o es enemigo o es adversario de la patria. No, afortunadamente, la patria no es el gobierno, porque pobre patria esta, si fuera el gobierno la patria. Eso es lo que ellos se necesitan. Por supuesto, un gobierno como este, desacreditado, universalmente corrompido, impulso en las peores iniquidades, trata de cubanecerse detrás de cualquier burladero, por ejemplo, detrás del burladero de la patria. Gracias a Dios ellos no son las patria. Ahora, decir lo que este gobierno hace, o deshace, no es traición a la patria, es decir, que al gobierno es una cosa difícil. Diputado, sobre esta sentencia, usted habló en la mañana sobre la inminencia de una sentencia que brindaría de alguna manera al CNE para que no convocara el revocatorio este año. Si pudiese decirnos algo más. No les puedo decir más de lo que les conformé. Simplemente les ruego a ustedes que tomen nota de cada vez que yo he dicho que se va a producir una sentencia en algún sentido, a los pocos días se produce una sentencia en algún sentido. Usted había advertido sobre la insolución de la asamblea por en el centro de la denuncia, por favor. ¿Qué responde en cuanto a esta denuncia del presidente Maduro? No puedo contestarlo todo la vez. Por favor, déjeme contestar. No, disculpe, ¿qué puede responder en cuanto a esta denuncia? Todo lo que le he dicho porque del mismo tribunal se cuelan las informaciones porque allá adentro hay gente alarmada, escandalizada. No me refiero a los magistrados, que también los hay. Por ejemplo, sepan ustedes que el Consejo Tribunal Supremo le ha exigido al Ejecutivo Nacional que por favor no los estén recalentando tanto, pidiéndole todos los días nuevas sentencias disparatadas para aliviar el infortunio del gobierno. Pero en fin, siguen haciendo el papel de... Sin embargo, el CNE necesitaría una sentencia para no convocar a referéndose ya. No tenemos gente en esto. ¿No se trata de un pueblo autónomo? En argumentaciones demasiado especiosas. Consejo, por supuesto, que también es todo lo posible y ya lo hemos visto a ojos vistas. Están las maniobras que hacen para retornar el revocatorio. Pero ellos creen que apuntalados con una sentencia del tribunal podrán decir no, es que lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo es porque tengo esta sentencia del tribunal. ¿Y dónde quedaría la autonomía del poder electoral entonces? ¿Y la autonomía del poder electoral? Bueno, aquí el único poder autónomo es la Asamblea Nacional. De resto, todos los poderes están subordinados a este pobre. Eso no sería otra evidencia del rompimiento del orden constitucional, otro tema para el expediente. Eso no sería otro tema para este expediente. Claro, por supuesto. Yo que sí, ahora, esperemos que el presidente me demande. Mira, yo creo que el gobierno tiene una fijación, una extraña fijación conmigo. Yo no sé qué es lo que le pasa a esto. No hay evento. Es una fijación conmigo, no hay evento, mitin público, marcha, acto del PSV, cadena, rueda de prensa, reunión de gabinete, foro. Donde no va a mención a mí, tiene una fijación conmigo. Sin embargo, por eso, ¿cuál es la supuesta demanda de la que habla el presidente Maduro? ¿Qué buscaría? ¿Un posible allanamiento de inmunidad contra ustedes? Porque convocar otra junta... Yo no sé, yo no puedo hablar de la demanda. Porque no conozco su texto. Ahora, a mí solo me puede allanar la cámara. A mí no me puede allanar ni el tribunal ni una sentencia. Solo me puede allanar la cámara. Ahora, si ellos traen para acá una solicitud de allanamiento, ¿Qué le dice usted a Maduro entonces? ¿Usted lo espera aquí? Espera muy con calma. ¿Por qué no? ¿Por qué no es el tema de la verdad? ¿Usted tiene los votos en el seno del Consejo? Mire, yo no estoy hablando, señorita, de votos para aplicar la ley de Ricardo. Yo, en la rueda de prensa de esta mañana, lo hicimos de la mesa de la unidad, y ahora respondiéndole a su pregunta, Yo lo único que puedo decir es que solicitamos un derecho de palabra antes de ir al mar y este a su vez lo va a tramitar en la OEA. Yo no sé si hay o no hay votos. Eso es la solución. Bueno, si la OEA me dice que no voy a hablar en la OEA, no hablo. Y si me dicen que tengo el derecho de palabra, pues voy a ir a ejercer. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No se preocupen, afinen los oídos. Gracias.